Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida. Actívate. Y aquí estamos locos. Y aquí estamos locos. Y aquí estamos locos. Y aquí estamos locos. Ay, Dios. Más terrible. Te voy a atar. Te voy a atar. Mueve este, mamita. Velo, 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 velo. Mueve, velo, 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 velo. Tú sabes que esto no para, esto no para, OK, nos fuimos. Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento media aburrida. Actívate, que aquí estamos locos. Y aquí estamos locos. Y aquí estamos locos. Ay, Dios. Más que río. Te voy a dar. Te voy a dar. Mami. 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 aquí y ahí la Mami, que es lo que te pasa, te siento medio aburrida. Actívate, que aquí estamos locos. Que aquí estamos locos. Que aquí estamos locos. Que aquí estamos locos. DJ Bryan Flow. DJ Down. Están sonando en todos lados, acuéntame. Bryan Flow.